En menos de 24 horas, autoridades del Poder Judicial revocaron una orden de libertad que se había girado en favor del reo político Alcide Celedón, denunció su abogada defensora, Jonarqui Martínez. Él fue procesado en el 2018. En el 2019, una vez que retorna al país, es apresado, víctima de un proceso anómalo, condenado a dos años de prisión. Se interpuso un recurso para que se le cambiara el tipo de medida que tenía al Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Matagalpa. El día viernes se notifica dando lugar al recurso y, sorpresivamente, el Poder Judicial se equivoca. Lo que me aparece en el sistema, la justificación absurda es que fue un error involuntario. El haber notificado una sentencia que, evidentemente, estaba a favor de don Alcide Celedón. Su orden de libertad ya había sido emitida al sistema penitenciario de Guagualín, Matagalpa. Y, bueno, podemos ver una vez más que es víctima de represalia política por parte del Poder Judicial que está actuando de una manera anómalo. Lamenta que se cometan este tipo de acciones cuando ha sido más que evidente la instrumentalización de la justicia en Nicaragua. Actualmente, con la resolución, nosotros vamos a hacer uso de otro recurso. Igual vamos a seguir tramitando otro beneficio para poder obtener la libertad de él. A dos años de prisión, la ley te dice que cuando es menor de cinco años, podés, vos, si cumplís con los requisitos, solicitar una libertad, una suspensión condicional de la pena, que es una libertad dentro de tu domicilio, con ciertos parámetros que te pone la ley. Y el Poder Judicial, sin embargo, él no ha sido objeto de ningún beneficio solo por el hecho de ser preso político. Si fuese una persona normal que no había estado en las protestas, si fuese sido un proceso judicial que no tiene vicio, él estuviera libre. Porque, inclusive, podemos ver en todo el expediente judicial que se han dado pautas para que se dé lugar a ciertas cosas. Sin embargo, pues, como siempre, como te digo, las represalias, y no es el mismo trato que dan el Poder Judicial con los opositores. Ahora mismo, imagínate, pues, que para una resolución, el Tribunal de Apelaciones a veces te pasa meses para poder darte una resolución. Esto fue extraordinario. El viernes la orden de libertad, ya el lunes te la están revocando, ya el martes ya te están notificando. O sea, miras cómo está actuando el Poder Judicial de una manera dolosa. Marcos Medina, Noticias 12.